buenos días buenos días a todos de puerto rico aquí seguimos en culebra que hoy vamos a dar un tour por toda la isla ya guancar lo llamó para rentar dos carritos de golf darle la vuelta a la isla y visitar la parte visitar la isla que no la conozco el viento como de 15 millas porque como estamos atrás de la montaña el viento viento no bate pero supongo que hayan como 15 millas por lo que siento en esto miren esto qué transparencia verdad que en todas las islas lo mismo aguas transparentes muy limpia y muy linda y para allá el mar azul el contraste mire el contraste que hay para allá bello está esto aquí bello aquí está ya feliz y pedro en el agua dime pedro feliz oye lo veo de por la mañana tirado aquí qué rico este es el agua esto es el trópico esto es el agua de puerto rico esto es para meterse en el agua agua salada de verdad qué rico refrescándose por la mañana señor dime feliz pasándola bien te me va quitando ese columbia y te pone un displuchano que ahí yo lo tengo es que me dieron uno no no tranquilo ahora va el otro no me dieron uno para cada día ya lo tendrás ya ya lo tendrás ya ah bueno si me dan uno para cada día ah y conces una gorra para cada día y ya tú sabes cómo las quiero ay dios mío soy el único que tengo una gorra de ortografía en puerto rico oye y la cosa es que eso es 3 años no 10 3 años eso tiene un valor si oye pero si allá va a ir a coger la firma a ricky mar a ricky mar porque no se la va a coger a mi pana a 10 plus ya que si me quedo por ahí me va a ayudar así mismo me va a mandar mira darte esto darte lo otro por lo mejor por ti ricky martin no me va a decir nada de eso para que la quiero pero tú quieres ser más famoso o menos famoso que ricky martin no yo quiero ser justo jajaja cualquier cosa hacer como ricky martin jajaja jajaja o ustedes quieren venir de este bando conmigo también jajaja jajaja mira pedro mira pedro como hace mira ya tranquilo tranquilo ya pedro se ya pedro se abstiene ya jajaja los demás áreas verdes como como hierba gran dime capitán que hacemos hoy preparándonos para montarnos en un golf car para recorrer toda la isla a flamenco vamos a recorrer la isla ya nos vamos juan carlos oye para que después no me diga más que no puedes poner tu diario mira aquí está el otro mira el de phishing team aquí está el de phishing team vaya mira otro más no no pero no te lo pongas buenos días como es feliz tengo una camisa para cada día jajaja a pedro no le sirvieron por las de pedro viene en el camino a pedro viene en camino los zapatitos me gustaron ese viaje de pedro te voy a ordenar para que me mande los los zapatitos los zapatitos de rosa yo no tengo complejo este de allá yo no tengo complejo yo sé lo que soy mira esto julio esto que hay caché control remoto mira esto julio mira esto mira esto mira esto mira esto que rico vamos para abajo nos movemos dime la única gorra en puerto rico más más cotizada va a ser esta de dv luchar mira la ortografiada por julio wow oye oye martín yo no ni nada de eso yo no mira el que anda con el dueño de Dv luchar jajaja oye para que yo ay feli el clase niña está buscado yo nunca había visto dos hombres peleándose tanto por la paga porque está el líder de la paga tú sabes no por otro hombre por otro hombre vamos a hablar claro jajaja 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 feli está mojado feli no nada dale vamos dale para que recoja el dinghy feli llegamos a tierra llegamos a tierra como los cubanos cuando llegan a tierra que rico libertad que no te voy a decir a julio para que rico de golf ah julio no le van a permitir ir a descarro no eh no te dejan un día a descarro de golf pero los carros que colquilan aquí no te lo permite pero por qué porque él es parcero de esos jajaja indocumentado de esos de allá indocumentado oyes no, no, el green car no lo tengo dime el canal de mamacita el canal de restauración mamacita atraviesa y sale a la bahía al otro lado donde estábamos ayer esto es por litro esto es por litro a dólar del litro la premium 1.15 mira de la regular a la premium acá hay que son 15 centavos allá hay 70 centavos de diferencia de 60 a 70 la diferencia increíble más barato porque dicen que supuestamente es más contaminante que la gasolina entonces por eso le subieron más pero esto esto va a terminar porque la industria de la de los automóviles eléctricos está pujante y creciente y al final se están matando como decían los en cuba se están matando como chacumbele porque a la larga el consumo de diésel y petróleo va a bajar mucho bueno eso es lo que hace falta de diésel y gasolina si eso es lo que hace falta que baje bueno aquí estamos en la gasolinera aquí del canal del canal de mamacita esta si es la única gasolinera para para los nautas o sea aquí no hay otra gasolinera para nautas hay otra acá en el pueblo que es para los vehículos pero para nautas es esto para los botes aquí echan carros también pero de la única forma que tú puedes echar gasolina y culebra es aquí en el bote en el bote si aquí vienen todos los boteros se paran ahí y petróleo también tu bote llega aquí no? si yo entro aquí y tenemos la torre que tenemos full señal miren la torre ahí full señal de teléfono llegamos aquí a rentar los carritos de golf para darle la vuelta a la isla aquí estamos aquí con los carritos de golf aquí azulito como me gusta a mí me encanta el azul carritos nuevos carritos nuevos que tiempo tienen los carritos estos que son nuevos este este como tal tiene un poquito más de tiempo este carrito mira lo que me está diciendo la muchacha aquí que los carritos aquí hay en culebra también que ponerle el candado no es verdad pero no es porque se lo roben es porque puede llegar uno confundido y prenderlo y arrancarlo porque arrancan cualquier llave si 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 lo mismo que en Bimini a Bama allá para donde va a ver pero se lo llevan y para no caminar te lo sueltan en otro lado baja velocidad y todos tienen sus candados gracias gracias no la verdad que montarse un carrito estos nuevecitos vale la pena esa es la muchacha que le dan mucho mucho fuerte aquí como se apagó el motor lo más bajo esta si es mal por eso se impuso enseguida así que vamos a recorrer la isla o parte de la isla de culebra en carrito de golf esto es una calle de un solo sentido aquí parada agua o escolar ya arrellenamos ya los tanques para echarle de nuevo ya paró ya con 5 dólares no Juan Carlos todavía échale dime le ponemos más le falta un poquitico todavía le falta un poquitico solo solo gastan bueno vamos para allá oye ahora si está marcando bien ahora si está marcando bien la gasolina aquí parece que hay tours que sacan a las personas a bucear oye una pregunta esto lo sacan a las personas a bucear ¿no? no es para un proyecto de restauración oh para proyectos ya ahí sacan a bucear gracias este es el cuartel de la policía aquí es el cuartel estatal ya empezamos el tour por aquí por culebra bueno capitán ya tú sabes me vas diciendo tú que conoces más que yo esto aquí porque yo no conozco nada yo sé venir tampoco sabes mucho de aquí ¿no? estamos caminando ahora no no esto está especial lo único malo que aquí como el viento siempre está del este te bade mucho la ola eso está bueno para poner un lift un elevador para el bote vamos caminando ahora a la punta este de culebrita pero respira siente el aire no no pídate con el salitre eso en Miami no lo hay no ¿qué va? con el olor a salgaso ese rico al mangle por eso aquí en Puerto Rico las personas se concentran jóvenes miren mami yo tengo 75 años y miren el viejo parece que tengo 45 ay Dios mío me falta empezar algo hace 30 años atrás cuando yo llegué de Cuba a Estados Unidos allá a Miami la gente allá decía aquí en Miami se vive para trabajar esto es una máquina de mole carne pero allá en Puerto Rico se trabaja para vivir ¿entendiste la diferencia? como en España aquí se trabaja para vivir esto es un deleite aquí en donde ¿un deleite? yo la verdad que sí y Pablo Milané escribió una canción que decía nosotros los del Caribe tenemos cosas que no porque sean nuestras pero son más sabrosas pero son más sabrosas así mismo es solamente de ver esta vista esto es otra historia aquí no hay apuro con nada esto es otra vida la isla se vive otra vida que no es la que estamos acostumbrados a vivir allá donde vivimos ¿qué te digo? tengo que decir algo y es que he notado en el poco trayecto que hemos hecho que la isla se conserva limpia por lo menos no he visto basura no he visto bolsa ¿tú sabes? mira aquí hay una aquí hay unos unos latones que vamos a echarle esto ahora pero antes de echarle esto ahora vamos a tomar Zafacón Zafacón oye ¿cómo es lo de Zafacón? eso es un término que viene yo entiendo que viene del Safecan y entonces le pusieron Zafacón es como en Cuba el Sidecar el Sidecar es una palabra en inglés que es Sidecar el carro al lado y lo leen en español Sidecar espérate no te vayas Juan Carlos espérate para echarle esto ahí igual que Hero ¿cómo es Hero? ah en Cuba cuando la intervención americana los los héroes de la guerra de Cuba eran los Mambises y los americanos llegaron y lo entendieron y le decían War Heroes War Heroes héroes de hierro y de ahí donde viene el término de nosotros en Cuba de Guajiro ay Dios mío ¿sabes por qué aquí a naranja le decimos China? porque los agricultores le decían búscate un saco de China y como el saco decía más de China pues ellos buscaban un saco y lo llenaban de China en Puerto Rico nadie le dice a la naranja a la naranja aquí le dicen China yo me he parado a veces por fastidiar en un restaurante y he dicho dame un jugo de naranja me dicen de China no no de naranja de China los confundo porque es que estaba acostumbrado a decirle China a la naranja oye Feli como tú sabes pero es que la China no es lo mismo que la naranja la China de aquí es más China de la naranja de la naranja vengan acá y esto aquí el Sinkovsky este esta calle ¿qué es lo que es? eso debe ser que es una empresa esto es ruso ¿no? aquí lo que no existe el Sprint aquí la naturaleza esta verde y en las casas yo creo que queman la hierba es algo que he notado como que no le gusta mucho la grama ese es el sol de la cara si pero aquí nadie puede prender eso 8 6 horas 6 horas ni 4 horas ¿no? la grama completamente quemada mira como se ven pero ven acá Juan Pablo y otro que lo que hay esto ¿un hundle? no no hay una casa pero de alguien un hundle un hundle y en la tierra aquí se acabó el asfalto y ya dijeron no, no hace falta la tierra tiene más tracción mira ahí viene más carro la jipeta ahí viene la jipeta que mira ese mira que sabrosón con los pies afuera Riquimbili la isla del encanto bueno Juan Pablo y esto es aquí esta casa de campaña aquí pero esto es de las personas locales aquí no no los turismos vienen aquí de un camping o dos días en la casa capaz si ahí ve unos baños postátiles que hay ahí aquí se acabó esto allá área de punta soldado no viene acá arriba ni más nada no ¿a dónde llegamos? ¿a punta qué? punta soldado punta soldado punta soldado dice Juan Carlos creo que esta es la punta este ya aquí no hay más carreteras supongo que haya que regresar por donde mismo entramos total relajación esto si es vida no pero es vida sin trabajar no le importa como sea pero es vida no pero si hay que trabajar no es vida porque como dice el dicho vivir sin trabajar en algo malo viene a parar miren el catamarán que estaba en culebrita en el video que le firmé de culebrita el catamarán grande que me impresionó miren dónde está hoy qué clase animal de catamarán eso es más grande que dos casas Juan Carlos y gallos por donde quiera el gallo aquí está silvestre y los chivos las cabras si el gallo no tiene problema el gallo ve una gallina se le monta arriba y se le acabó y se le acabó y nos pone un huevo que no tiene que pedir por mí no, ni para que echar el soport jajajaja eso es lo mejor que tiene el gallo miren esta vista que espectacular los veleros como están ahí refugio detrás del arrecife se cae ahí eso es de aquí tipa si chau 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 chau